Telma Amador, de 82 años, observa con atención cómo es el uso del bastón. Ahora dejará a un lado un pedazo de la rama de un árbol que le servía para movilizarse, por el instrumento adecuado que entregue el buen gobierno del Frente Sandinista de Deliberación Nacional. Es muy lindo este gobierno, que aprecia a todos, a todos los aprecia, no solo a una persona. Este trabajo de atender a las personas que padecen alguna discapacidad inició con la Jornada Nacional de Salud Especial denominada Todos con Voz, la cual fue acompañada sin condiciones por médicos originarios de la hermana República de Cuba, en la cual ahora se da la respuesta indicada a una necesidad de suma importancia para 32 familias del departamento de Masaía, los cuales se ubican 23 en la Ciudad de las Flores y 9 en el municipio de San Juan de Oriente. Porque esto a través del programa Todos con Voz, que en conjunto con nuestros compañeros cubanos, se iniciaron en el año 2010 y que esto inició para siempre seguir adelante. La entrega consiste en andaribeles y bastones, cuyos instrumentos cumplen el objetivo de restituir el derecho a hombres y mujeres a movilizarse y de esta manera poder integrarse en la vida diaria y que no sean dependientes de personas que no tienen amor y solidaridad con aquellos que tienen alguna discapacidad. Así lo describe el compañero Pedro Amador. En nombre de esta familia se le agradece porque viene a satisfacer, como le decía, las necesidades de un pueblo que viene fortaleciéndose cada día con esa ayuda del buen gobierno del comandante Daniel. El gobierno del Frente Sandinista que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, anunció que en los próximos días continúan con entrega en otros municipios que conforman el departamento de Masaía, dándole cumplimiento al programa Todos con Voz. Desde Masaía les informó Alan Gutiérrez Paniagua.